¡Ay, Samuel, espérame! Paula, vamos a llegar muy tarde, por favor, o sea, venga. ¡Joder, muy tarde! ¡Me estás viendo! ¿Quieres, por favor, arrancar? Que mi madre me está esperando desde hace media hora. Venga, por favor, arranca. A ver, a ver, a ver, ¿llevamos todo? Los langostinos, los regalos, las uvas. No, las uvas, las ibas a coger tú. Mira, no me vengas con las uvas, que... ¿Dónde está el coche? Ahí, adelante. Corre, 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 corre. ¡Ay, ay, ay! ¡Que no me funciona! Mi madre me va a matar, ¿sabes, por favor? Es que lloverás mañana la que me va a esperar. Como salga Scorpio o alguna mierda de estas, yo de verdad, ¿eh? ¡Me divorcio, Paula! ¡Antima hay una luna malísima, una luna malísima ahora! ¿Iremos a Mendaros? Sí, a Mendaros vamos a ir ahora. ¡No da tiempo, Paula! ¿Temos que ir a cruces o ir a una mierda de estas? No, vamos a ir a cruces a esa margen de mierda. Venga, voy a dejarlo aquí, detrás de este. ¡Ya viene! ¡Ya viene! ¡Ya viene! Venga, Paula, ¿estás preparada, no? Sí. Tienes que ser fuerte, ¿vale? ¿Cómo que fuerte? ¿Como el de la galea? ¡Eso es! ¡Venga, vamos, vamos, vamos! Muy bien, Paula, muy bien, así. ¡Tres, dos, una, empuja! ¡Tres, dos, una, empuja! ¡Ya está, ya está casi! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, espera, espera, espera! Me acabo de acordar que Raúl me dijo que daban ayudas en el 2022 por el primer hijo. ¿Qué? ¿No es mejor esperar a mañana? ¡Dos mil euros al mes de primer hijo! Espera, ¿dos mil euros al mes? Dos mil euros al mes. ¡Pues sismo que la elegí! ¿Se puede meter dentro? ¡Que no, que no, que no! ¡Mérenlo dentro! ¡Adentro! ¡No, que no! ¡Dos mil, dos mil! ¡Que no, que tiene que salir! ¡Que no tiene que salir! ¡Ey! ¡Calla! ¡Atención! ¡Vamos a la bola! Ahora las campanadas. ¡Que me alargan la bajada en paternidad! Por favor, el año que viene me la alargan. ¡Así que me va a dar la lectura! ¡Y los niños de enero sacan mejores notas! ¡Que las sacan! ¡Ya está, ya está! ¡Lo tengo, lo tengo, lo tengo! ¡No! ¡Ya está! Bueno, Aitor finalmente ha pesado 3.700, es un niño muy sano y podemos decir que ha sido el último niño nacido en 2021. ¿Cómo? ¿Qué dices tú, loca? A ver, a ver, a ver, mi niño es de enero. Esto no puede ser. Queremos la repetición. Queremos ver el bar. Bueno, pues dentro bar. Y como cada 31 de diciembre aquí, en el Hospital de Cruces, unos padres han vuelto a pedir la repetición de la jugada porque se están jugando mucho, Chávez. Así es, Miquel Andoni. Esta pareja sabe lo que se juega. ¡Y fíjate que giro de acontecimientos! Esto es lo nunca visto. El niño está antinaciendo. Efectivamente, tenemos el reloj a la par y no ha salido a las 12.00. Ese niño está adentro, 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 adentro. Y observen la alegría de esa pareja. Con todos vosotros, el primer niño del año. Esto es todo por hoy. Un cordial saludo. Hasta la próxima. Menos mal, menos mal. Yo pensaba que le teníamos que llevar a colegio público. No, 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 no. No, no. Gracias por ver el video.